No te dieron duro, no te dieron duro, pero no hay... Eso estuvo cerca, ¿no? Ah, normal. Le dispararon a mi maldito avión, Nate. Estamos bien, gracias. ¿Qué tan rápido podemos estar en Madagascar? Ningún tesoro, ¿no? Aún no. No sé de qué estás hablando. Que le dije que no era un culo, ¿no? Con los ricos. Dios. Supongo que es algo. ¿Crees que el resto está en Madagascar? Sí, había una habitación allí con un mamá gigante de Madagascar en el piso. Que no había un reerendo culo, papi. Sí, tal vez esté allí. Esto me suena como una búsqueda sin sentido, chico. El tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era el punto de todo eso, eh? De la cruz, de San Dimas... Mira, es como dije antes. Creo que Avery estaba reclutando gente. La cruz era una invitación, las cuevas eran solo algún tipo de iniciación. No, todos pasamos, ¿eh? Qué bien, Victor. Ahora tendremos parches de ojo y loros. No entiendo. ¿Por qué se tomarían tanta molestia solo para deshacerse de la gente? Para poder protegerse. Mira, Avery era el hombre más buscado del mundo en ese momento. Tenía que enlistar gente en la que confiar para mantener sus tesoros en secreto. ¿Por qué dices sus tesoros? Solo piensa en esto. Thomas Tew era un pirata exitoso por mérito propio. ¿Qué provecho podría sacar de asociarse con Avery? Creo que Avery envió cruces solo a los otros piratas tan adinerados como él. ¿Qué tal si reunieron y ocultaron todos sus tesoros juntos? Eso haría que el botín Gunsway pareciera insignificante. Exacto. ¿Qué sentido tendría? ¿Bardar? Bien, ¿a qué punto exacto de Madagascar nos dirigimos? Kings Bay era un viejo refugio pirata en la época de Avery. Lo conozco bien, el lugar es grande. ¿Y lo más específico? Bueno, esa habitación del mapa toda desmoronada. Ya sabes. ¿Qué es tan gracioso? La gente que sobrevivió a las cuevas. Los reclutas. ¿Con qué cosa se quedarían? Hay un volcán en esto. Y hay un volcán cerca de Kings Bay. Será mejor apresurarnos. El Sony, el Sony, perro. ¿Cuánto pagaría por...? Ah, verdad que ese es un juego de Sony, ¿no? ¿Cuánto pagaría, no? Pago un culo. Ahora sí se transformó el pago. ¿Qué es lo que dices que hubo inundaciones? Tal vez ir a Malasia en la temporada de monzones no fue tan buena idea. Sí, claro. Sí, sin duda, nos castigó duro, claro. El equipo se averió, pero no hubo heridos ni nada. Bueno, eso es lo que importa. ¿Comenzarán a trabajar mañana? Se pospuso, de hecho. Aquí dicen que es posible que precisemos 10 días más. Oh, 10 días. Está bien. ¿Qué te parece si compro un boleto entonces? No, 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 no. ¿Sabes que no hace falta? Está bien, además. Tranquila. Estos tipos siempre tienden a exagerar. Seguro que será menos tiempo. De acuerdo. No, papi. La mujer ya no le cree, papá. La mujer ya no le cree. Ya tengo que irme, lo lamento. Jameson me está llamando. Ok. Jameson, ahí está en la pieza, en la casa del negrito. También yo. Jameson. ¿Qué dicen los satélites, Víctor? Ahora absolutamente nada. Perdí la señal. Hey, ¿saben qué cosa nunca pierde su señal? El papel. Bien. Esta ruta de aquí debería llevarnos directo al volcán. Aunque estaríamos a los altos. Pongámonos en marcha. Bien. Muy bien. Bueno. ¿Y qué andabas buscando? Esta, esta parada. La mamá muestra a estas estructuras alrededor del volcán. Algunos puestos de avanzada van a ir a los torres de vigilancia. ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo. Así que si estaba escondiendo algo por aquí, necesitaba miradores. Y una de esas torres está justo en el volcán. ¿Con el tesoro de Avery? Veo ruinas más adelante. Vamos a echarle un ojito. Esperen aquí iré a revisar. Ajá. ¿Qué conseguí? Un tesoro. Es difícil hacer eso en una sala de chat con un tipo llamado Maestro de Antigüedades 37. Sí, me di cuenta de eso. No hay mucho para ver. Listo. Nos vemos. Ah, nada que valga la pena. Vamos, avancemos. Ey. Nada, nuestra suerte, qué chances hay de que el volcán entre en edición sobre nosotros. Cero. Está extinto. Confía en mí. Lo primero que busqué cuando dijimos que iríamos hacia un volcán. ¿De eso? ¿Y dónde alquilar el 4x4 más barato? Espera, salí. Realmente me dices que hoy les ocupaste un problema. No puedo dejar que siempre se haces arreglado, chico. Ey, cuidado, chico. No puedo pasar. No puedo pasar. No puedo pasar. No puedo pasar. Puedo pasar por ahí. Toco por acá. Vamos para este lado a ver qué encontramos. Ay, no hay nada tampoco. Uy, pero quieto. ¿Nos escondían la carretera o qué? Ese puente es lo que llamarías destartalado. Deberíamos subir por allá. ¿Qué es eso? Deberíamos subir por el puente. Ah, parece prometedor. Suba, suba. Suba, suba, papi. Suba, suba. Ay, mi puta. Si saca, si saca, pa' que cua. Yo lo ve. Bien, muchacho. No nos pierdas. Ey, no vayas tan rápido. Te iré en el centro. Sí, opinan mucho de los gachitos. Estamos bien. Ey, mira los costados. Perdón, chicos. No, no. Sí, opinan de ahí hacia arriba. Suba, 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 muñeco. Que usted puede... 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 Soca, se fue... Uy, quieto. ¿Cómo así que no vamos a quedar aquí? Suba. ¿Qué pasó? Va a coger impulso otra vez No, sí que puta, por acá no subimos Por acá no subimos ya No, tira hacia allí Bien, creo que estoy tomándole la mano a esto Ahí vamos ¿Dónde está? Quieto, no jodas, ¿hasta aquí llegamos o qué? Vamos a mierda, sí Vamos a ver Ay, ¿qué pasó acá? Voy a explorar Oh, quedamos atrapados Estás locas, ¿no? Tirémonos de aquí por el acantilado Puta, nos matamos Uy, nos dejó acá, güey Y ahora, ¿para dónde subimos? Sí, pero aquí es el camino, ¿sí o no? Sí, pero acá es el camino Ya pillé, ya pillé Ey, miren, sobre la colina Es una torre o algo así Ahora sí Ey, Víctor, ¿sobre qué discutías con el del alquiler de vehículos? Oh, tu hermano insistió en conseguir un 4x4 con malacate Así que pagaste por el malacate Pero no pagaste por la suspensión, ¿entiendes? Ey, es importante Fuera de la carretera el camino puede empantanarse si puede Apostaría que pasaremos por todo esto sin usar ese estúpido malacate Bueno, sujétense Arriba, para arriba, arriba Ey, despacio, chaco Sí Dime, Nathan, ¿tú crees que Avery, Chu y otros grandes piratas juntaron sus tesoros y vivieron aquí? Pero, ¿por qué exactamente? ¿Quién sabe? Quizá por protección, las autoridades británicas lo estaban acorralando Seguro, quizás los ayudó a desaparecer Es decir, el tipo tenía una gran habilidad para esconder cosas La puta parrilla A ver, a parrilla, a parrilla, a parrilla, a parrilla, a parrilla, a parrilla Listo Vamos ¡Vamos! ¡Abuena, po! Un esfuerzo valiente. Vamos a ver esa tona. Voy contigo. Está en muy buen estado para tener varios cientos de años. Sí. Son ruinas de la época de Avery. Sam, mira. Es el sello de Christopher Condent, capitán del dragón llameante, operado desde Madagascar en la época de Avery. Entonces, quizá Avery reclutaba a capitanes piratas. ¿Para qué? ¿Para que fueran sus sentinelas? Esto no tiene sentido. No, no tiene. Bien, quizá cada capitán era responsable de una torre y de proporcionar hombres para ella. Sí, marica. Esto ahí está alto, viejo. Está alto. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Pesoro. El vato, un cacho, un cuerno. Bueno, ¿y qué o qué? ¿Cómo subes por ahí? Me pregunta. ¿Qué hay por acá? Porque aquí no hay nada, ¿no? Y bueno, papi, ¿qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer para subir? Para subir por acá. ¿Qué vamos a hacer para subir por acá? ¿Qué es lo que usted mira tanto para abajo? Aquí está la vuelta. Ya sé lo que vamos a hacer, papi. Ya sé que es lo que vamos a hacer. Se va atrás, se va atrás porque... Listo. A eso, hermana. ¡Aza, marica! ¿Y ahora hay que...? Listo, listo. Toca a circular las escaleras. Eso sube porque sube, muñeco. Sube porque sube. Sube porque sube, amigo. ¿Mañí? Con eso alcanzará. Bueno, parecía divertido. Más empinado de lo que parece. Muy bien, ¿listos? Tétalo. ¡Aquí vamos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ajá! ¿Tú lo ves, Ali? Malacate. Totalmente útil. Una colina menos. Porque todavía no ganamos nada. No, nada aún. Pequeñas victorias. Sí, bueno. Sí, bueno. Yo celebraré las grandes. Bueno, sigamos para... prepárense para un banquete visual, caballeros. ¡Guau! Espectacular. Imagínate. Uno viene aquí como un pirato opulento, bien lejos de su gobierno presónico. ¡Ja, ja, ja! Oh, pobres piratas oprimidos. Todo lo que querían era matar y saquear de paz. No, no. Querían vivir como hombres libres. Bueno, si vas a elegir un lugar para escaparte de la sociedad, podrías elegir un lugar mucho peor que este. Ay, bueno, re, 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 re. ¿Qué tenemos más a ese maldito volcán? Paciencia, Víctor, paciencia. ¿Sabes cómo llegaron esos piratas aquí? Deben de haber zarpado de Inglaterra, navegaron hasta Brasil y luego cruzaron el Atlántico hasta Ciudad. Planearon esa ruta sin papel, sin mapas y mirando las estrellas. ¿Estás hablando de navegación a un ex marinero? El punto es que lo tenemos bastante más. Sí, bueno, todavía nos falta mucho. ¿Esta cosa tiene airbags? ¿O paracaídas? Tauro, Tauro, la conducción para la selva. ¡Ah, qué vuelta tan marica la que hicieron! Ah, pero miren eso. ¡Uy, perro! ¿Qué pasó ahí? Nos veo. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. ¿Qué veo? Militares merodeando. ¿Son de Nadine? Sí. ¿Con un demonio? Sí. Allá era un viejo puesto de vigilancia. El incorrecto, ¿no? Esa es la buena noticia. O sea, que hay una mala. Ese es el único camino al vulcán. Rayos. Nos llevamos ventaja. ¿Cuál es el plan, Nathan? Matar a todos sus hipoputas. No iba a otro plan. Solo síganme. Ya. Puta, ya. Atropellar a todas ratas. Lo mataron, perro. Por aquí, lo tengo. Puta. Puta, güey. Puta, güey. Puta. Nos ocuparemos después de entregarlos a esos malditos. No, toca matarlos, güey. No, no hay de otra. ¡Puedo verlo! ¡Aaah! ¡Ay, ay! Viste ya, viejo marica. Putas. No, me mataron, me mataron, mío. Ay. Está violenta. Ahí está violenta el... Plan B. La puta, pero es que ese puente está allá. Está dañado el puente, ¿con qué lo curaremos? Cáscara de huevo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. el combate está duro, el combate está duro, duro, duro es como con el combate está duro, 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 duro No, pero, pero, marica, pero Pero les estoy dando plomo y no se mueren estos perros sin pueputas, hombre Yo no Cuidado, cuidado ¿Qué fue eso? Se escaparon por aquí, ya pichaste, seguro ¡Los encontré! ¡Ah, mierda! ¡Estás en problema! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda, mierda! ¡Ah, mierda, mierda! ¡Uy! Pensé que me había matado ¡Ah, mierda! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! ¡A los veo, güey! ¡No están aquí! Revisen todos los recogedos. ¡Te encontraré! Cuidado, ahí está colgando. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Listo, listo! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está nosotros? Ahora le dimos flomato, ya le dimos flomato, ya. Listo. Bien, creo que ya está. Bueno, vamos a mirar a ver. ¿Cómo? Ponemos a vivir ese carro, parche. Puta. Opa, atrás. Piso, listo, listo. Piso, listo, ya. No, marica. No se puede. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede. ¡Uha, suha, suha! Toca, echarlo para atrás. ¡Ah! No creo, no creo que esté mal... ¡Ah! ¡Ah! Toca. No, no, ya sé que es lo que hay que hacer. Sí, 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 sí ¿Qué era? La cagamos Así no es Si toca tumbar a esa hueonada Así Listo Eso es para atrás esa mierda Le candela y para atrás Me va a ficar encima, güey, ¿o no? ¡Vamos, vamos! Mierda Otra vez con el malacate, Sally Bastante útil, ¿no? No estaba en contra del malacate Estaba en contra de que me estamparan Opa ¡Ah! ¡Tengo que estúpida, eh! Sally, ¿cuán bien conoces a LinkedIn? ¿Por qué? Pensaba que puedes contactarte con ella Y convencerla de que saque a sus matones Sí, claro ¿Y si le prometemos una tajada más grande que la de Rave? No, ella no opera de esa mierda Es una mercenaria que se cobra por adelantar Así que Rave tiene la ventaja Miren Shortland Sí, están viniendo todos, ¿no? Y se están acercando demasiado a ese volcán Pensaban justamente lo mismo ¿Y qué tal si ya encontraron el tesoro? Bueno, están buscando por todos los rincones Si ya lo hubieran encontrado, no estarían buscando Sí Tienes razón Hey Sam Puedo preguntar ¿Cómo pasabas el tiempo en la casa? Ah, bueno Leyendo casi siempre Había un guardia que sentía lástima por mi Supongo que se sacaba el libro de la biblioteca para mí ¿Qué leías? Historia Especialmente todo lo relacionado con Avel y otros piratas Por las dudas, ¿sabes? Seguro ¿Saben? Además de los libros Flexiones de brazos Fumaba Intentaba mantenerme lejos de las peleas entre pandillas Pensaba mucho Eso es todo Sam, si tenías un guardia Uy, quieto Parece que Shoreline encontró algo De despacio De acuerdo ¿Dónde? ¿Qué decías, Nate? No, oh, bien Si tenías un guardia que te hacía favores ¿Por qué no lo usaste para avisarnos? Oh, lo intenté Le pedí que enviara una carta A tu casilla de correo Nunca me llegó Seguro puede Aquí Toma una fotografía Oh, vamos Es un pedido de rey Hay que documentar cada sitio Antes de usar explosivos Es como si no confiera en nosotros Sal del medio Y déjame tomar la maldita fotografía ¿Y por qué? Puta, se hacen ruido, hermano. Ahí está, ahí está arriba, está arriba. ¡Hola, muñeco! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Listo, listo, ya pelamos a todos. Los pelamos a todos. Y mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Genial, veamos qué hay ahí. ¿Qué es esa vuelta? Lata antigua. Uy, tenía que agarrar hartos tesoros. Apenas tengo como tres. Puta, casi me mato. No, no ya abre nada. No, ya abre nada. No ya abre nada. Vamos por el carro más bien y arranquemos Bien, continuamos De donde habíamos dejado Oh, bien Seguro fue porque el director la vio Me dejaron hecho polvo Y nunca más volví a ver a ese guardián Cielos Tuve mi revancha cuando el director decidió ponerme en la misma celda que Alcázar Eso no resultó como lo esperaba Saben, ahora que lo pienso Me encargué de Alcázar hace algunas décadas Incluso antes de conocerlos a ustedes No me digas ¿Cómo es que sigues vivo? Bueno, no era el hombre que soy Todavía estaba haciendo ese camino en el mundo del crimen Le vendí a su jefe algunas fotografías que había contrabandeado de Japón Estaban, fíjense muchachos ¿Qué pasa? Salgamos de acá, echamos una miradita Santo cielo, tal vez se pueda ver todo Kings Bay desde aquí arriba Ya Hey, miren, ahí está la ciudad Y ahí está el Valle del Río Un daulón Listo Cuéntemelo Entonces, ¿cómo estás? Sigo entero Aprecio que hayas venido para el viaje Especialmente por negociar con este tipo del alquiler No hay problema Diablos, mentiría si dijera que no me estoy divirtiendo Yo también Bueno, ya mucho, mucho ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el hermano? Venga a ver, hermano Genial Bueno, fuimos Monten, a ver A mí me gusta como se monta, él se monta por delante del carro Vamos por un ladito y no Listo, vamos por acá Vamos bien, vamos bien Uy, perro Muchachos, hay otra torre justo sobre la colina ¿Algún mercenario de Showline? No estoy seguro Me entró barro en la boca Que nosotros llegamos primero Revisemos el lugar y sigamos avanzando Puente levadizo Qué medieval Bueno, nadie pone un puente levadizo a menos que intente mantener a la gente alejada O proteger algo que está adentro No, una vuelta, una vuelta Otro sello ¿Reconoces esto? Sí, lo reconozco Ann Boy Operaba desde el Caribe Pensé que había muerto en prisión Al menos eso nos dicen las historias Bueno Avery también debe haberla invitado Ay, marica, casi le mataste a este huevón ahí No puede, no puede ¿Por dónde subimos? ¿Por dónde subimos? ¿Por dónde subimos? Ah, por acá, por acá Ajá Buena idea Ten cuidado, chico May nada Uy, marica, me va a ver, tico, güey Oye Bingo Muy bien, estoy arriba Con cuidado Sam Un tren especial Hey, muchacho, ¿estás bien? Estoy bien ¿Estás bien? Sí ¿Lo tienes? Ajá Bien Bien, te veré en breve Acercad el arco ¿Y cómo subimos, perro? ¿Cómo subimos por ahí? Difícil, ¿no? No, no se puede ¿Debo qué? Ah, pues puedo arrastrar Arrastrar la cosita esta, ¿sí? Listo Listo Listo, muñeco Y diré fuerte Ustedes relájense Yo me encargo Hey, hay solo una manivella ¿Sabes? Sigue trabajando así, muchacho Muy quieto Ay, ¿qué hizo este bobo? ¿Por qué tiró? Paríca, ¿por qué tiró? ¿Por qué tiró, bobo? Uy, quieto No, aquel combate está duro Auto alquilado Debe ser de ellos Formen una red Quiero que los encuentren Sin disparos de advertencia Los ven, los eliminan ¡Cielo! No estamos solos ¡Hey! ¡Ven que están! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Usted cómo jugó a un pez? ¿Vos wogieron pez? ¡Hey! ¡Ahí, marica! ¡Júo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¿Dónde? ¡Quieto, quieto! ¡Oh, el combate está duro! ¡El combate está duro! ¡No, marica! ¡Está muy duro! ¡Granada! ¡Mierda! ¡Hay muchos pas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, escapatoria! ¡Mierda! Se ganaron todos, güey Está difícil, perro, está difícil Aquí fue, aquí fue ¡Arriba! ¡Curamos! ¡Uy, cerca! ¡Ah, genial! ¡Uy, vas a meter! ¡Oh, qué es esto, ¿no? ¡Oh, no! ¡Uy, marica! ¿Qué me tiro esa granada? Mucho perro desechable ¡No, no, no, no! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Soubilt! ¡Soubilt! ¡Listo! Muy bien. Ahora, vamos a bajar ese puente. Vamos a bajar ese puente. ¡Ahí que no podemos contarla! ¡Rápido, marica! ¡Rápido! ¡Abajo, perro! ¡Muy bien! ¡Ahí vamos! ¡Rápido, marica! ¡Rápido, marica! ¡Rápido, marica! ¡Rápido, marica! ¡Rápido, marica!